Ayer tuvimos fútbol de liga esperanzina, ayer central se puso al día en el campeonato en este torneo clausura buscando una victoria en San Jerónimo ante Libertad lamentablemente para el equipo de Martino Bando se está escapando esto de conseguir 3 puntos porque empató 2 a 2 ante Libertad, Lautaro Obregón y Bruno Gómez los goles del conjunto San Carlino mientras que para Libertad convirtieron Tomás Fontanelas que ya jugó en central hasta el año pasado y que ahora le convirtió a su ex equipo y Patricio Humeler los goles de Libertad y de esta manera central continúa con esta recha negativa, ya son 4 los partidos sin triunfos tiene 2 unidades en este campeonato y por supuesto que está fuera de los clasificados lo de central, lógicamente que llama la atención porque no es habitual tenerlo tan bajo en la tabla al equipo San Carlino, además teniendo en cuenta que este campeonato todavía falta muchísimo pero bueno, no es tampoco tan largo entonces por ahí el margen no es tanto pero de todas maneras yo creo que lo de central pasa por el hecho de que enseguida tuvo 2 clásicos por delante se tuvo que poner el overall muy temprano en el torneo para ganarle al Depor y para ganarle a Argentino no pudo en ninguno de los 2 clásicos, yo creo que por una cuestión también de que cuesta sacarse un poco el chip o cambiarle el chip de, a ver, saliste campeón, lograste tu objetivo y ya a los 7 días, a los 10 días tenés que revalidarlo y tenés que ponerte el overall ante partidos de alta exigencia yo creo que pasa un poco por eso también lo de central no digo que es lógico pero es entendible que le cueste un poco el inicio del torneo al equipo San Carlino que además hay que recordar que otros factores que hay que tener en cuenta el hecho de que tiene algunas bajas que le cuesta un poco también la fluidez del equipo cuando hay tantas bajas y bueno, eso es entendible así que yo creo que central cuando gane su primer partido va a volver a recuperar la confianza y además a partir de ahí seguramente levantará cabeza de lo contrario, si no levanta cabeza bueno, lo que suele pasar cuando los equipos andan en una situación un poco irregular lo más, si es que clasifica lo más malo que puede pasar es que no esté en una buena posición y eso haga que tenga que definir de visitante pero bueno, después en los playoffs puede pasar cualquier cosa y eso lo sabemos muy bien así que obviamente preocupación en central pero creo que más temprano que tarde el equipo sabalero va a recuperar terreno en este campeonato, en este inicio de campeonato que viene siendo tan negativo recordemos que Unión Progresista es el líder que tiene la zona sur con 10 puntos un gran torneo viene haciendo el equipo de Mauro Martínez y Argentino de San Carlos es escolta con 8 así que los dos equipos de San Carlos que por fuera de central están ahí en lo más alto de la tabla en zona norte también se puso el día Juventud Esperanza que empató sin goles ante Domingo Faustino Sarmiento 0 a 0 este encuentro en reserva central ganó por 1 a 0 con un gol de Francisco Capello y respira la reserva de central que tampoco había ganado en este campeonato ahora sí lo hizo y tiene 5 puntos en este campeonato ya se ubica en la séptima colocación gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video